Allá en los años sesenta Se bailaba con sabor Qué buenos tiempos aquellos Época de la bachanga Almier y la tubuné Pacheco con su charanga Bajando y sus estrellas Orquesta Aragón Melodía del cuarenta Y la orquesta sensación Esas eran las charangas De aquellos años sesenta Esas eran las charangas De aquellos años sesenta Y ahora en los ochenta Yo les invito a bailar Y no se olviden mi gente La pachaña es pa' gozar Y ahora para terminar Esta sabrosa pachanga Un pasito pa' delante Y un pasito pa' atrás Saca tu pañuelo blanco Y ven conmigo a gozar Música La pachanga llegó La pachanga llegó Baila la pachanga La pachanga ven a gozar Música Con ella disfrutarás Tiempo Que no volverá La pachanga llegó La pachanga llegó Música Baila la pachanga Uno de los años sesenta En los ochenta Tributos le brindo yo Para gozar La pachanga llegó La pachanga llegó Música Baila la pachanga Música Música Que buena, que buena Que buena esta mi pachanga Que buena es la pachanga Que rica esta mi pachanga Que buena, que buena esta mi pachanga Ritmo caliente invita Seguro te va a gustar Música Un pasito pa' delante Un pasito pa' atrás Sigue bailando pachanga Música 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 Música